El radiotelescopio del Instituto de Radioastronomía Milimétrica en Pico Veleta goza de una ubicación privilegiada para la observación del firmamento. Su superficie de 30 metros de diámetro se desvía respecto a una parábola ideal menos que el grosor de un cabello humano, lo que lo convierte en uno de los radiotelescopios más precisos y sensibles jamás construidos. Este instrumento tan singular es el resultado de 40 años de cooperación entre la sociedad Max Planck Alemana, el Centro Nacional de Investigación Científica Francés, y el Instituto Geográfico Nacional Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España. Con él ha sido posible detectar nuevas especies moleculares en el espacio, estudiar los procesos de formación y muerte de las estrellas, y conseguir las primeras imágenes de agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias. La gran superficie del radiotelescopio permite concentrar la débil radiación que nos llega a la de los objetos astronómicos más lejanos. El radiotelescopio no observa la luz que ven nuestros ojos, sino que detecta radiación con una longitud de onda de aproximadamente 2.000 veces mayor que la luz visible. Esta radiación es emitida por los objetos más fríos del universo, como las nubes de gas y polvo donde nacen las estrellas, pero también por objetos altamente energéticos y calientes, como las explosiones supernova, los púlsares y el plasma relativista que rodea los agujeros negros. Observando esta radiación, el radiotelescopio de Pico Veleta nos revela un universo que es invisible para los telescopios ópticos. Para mantenerse en la vanguardia de la instrumentación astronómica, el radiotelescopio debe someterse continuamente a trabajos de mejora que aprovechen los avances técnicos más recientes en mecánica y electrónica. El último sistema en renovarse ha sido el de los servomecanismos responsables del movimiento y apuntado del radiotelescopio. Los servomecanismos originales han operado ininterrumpidamente en el radiotelescopio durante 40 años, pero recientemente han mostrado síntomas de obsolescencia. Para financiar su renovación, el Instituto Geográfico, a través del Centro Nacional de Información Geográfica, firmó en el año 2020 un acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este acuerdo, denominado proyecto para la actualización del sistema de servos y de la superficie de la antena, ha sido financiado con fondos europeos para el desarrollo regional y ha permitido dotar al radiotelescopio de un sistema de servos de última generación. Tras una necesaria parada para realizar los trabajos técnicos, el radiotelescopio opera ya con sus prestaciones mejoradas al máximo, lo que ha permitido a la comunidad astronómica mundial continuar estudiando el universo invisible a través de los privilegiados cielos de Sierra Nevada.